Ha sido un esfuerzo, claramente, pero que todas las noches me acuesto súper feliz de hacerlo y lograrlo. Cada vez que digo, estoy viajando a trabajar con mi hijo, con el coche, el carrito. Ella, el bebé quiere estar con uno, uno no para. O sea, mi momento libre es llegar al cuarto a disfrutarlo o irme a recorrer con él. Uno nunca para y a veces digo, no puedo más, pero mentira, sí puedo y lo voy a seguir haciendo. Y cada vez que digo, no, me lloró todo el vuelo, me estoy volviendo loca, no vuelo más. Mentira, sigo viajando con él. Entonces, creo que ha sido un proceso de un balance de todo, pero es lo que me hace feliz. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de Quién y Qué punto com. Soy David Palencia y les doy la bienvenida a este espacio digital. Hoy con una invitada muy, pero muy especial. Se trata de Valentina Ferrer, esta modelo, presentadora, madre argentina. Quien hará parte de la tercera temporada de Escuela Imparables, este primer reality de empoderamiento femenino en Latinoamérica. Y bueno, que tendremos la oportunidad de ver todos los jueves a través de E-Entertainment. Y por eso, Valentina nos acompaña acá en Quién y Qué para que nos cuente los detalles de esta participación. Valentina, bienvenida a Quién y Qué punto com. Hola, gracias. Gracias. Muy feliz de estar acá, de poder contarles un poco todo lo que es de la Escuela Imparables y ese empoderamiento de la mujer. Claro. Bueno, Valentina, justamente qué veremos de usted, qué veremos de su esencia, qué veremos de esa gran mujer en esta Escuela Imparables. Algo nuevo en mí. Una Valentina que súper admira a todas estas mujeres y lo nuevo es que trata de darles consejo y ayudarlas con la experiencia que he logrado tener por mi marca, por el modelaje, por cómo me tocó viajar, por el trabajo que fue crecer Capauder, cómo poder aportar ese granito de arena a las chicas. Él animó justamente para decir yo quiero estar ahí. Sí. Apenas me dijeron. Fue como mi pasión es siempre que veo mujer, mujeres que quieren como crecer, que quieren ser independientes. A mí me encanta. A veces hasta se me reen mis amigas porque yo empiezo a preguntarle y tratar de ayudarla. Y es porque me salen de adentro. Me encanta. Me encanta. Hay veces que personas dirán y esta es loca, pero sí me apaso. Me encanta. Admiro demasiado a ese tipo de mujer. Entonces, cuando me dijeron, me pareció súper interesante. Estaba hasta nerviosa de ir porque digo espero que les sirva. Una cosa es que vengan y te hagan preguntas, pero otra cosa es uno ir a decirles que tienen que hacer. Era como no quería verme ni egocéntrica ni que sintieran que yo me creía que sabía todo, sino era de mi más humilde opinión tratar de sumarles y ayudarlas. Bueno, y facilidad justamente para expresar esas sensaciones o también de pronto costaba un poquito en el que, bueno, estamos desde este lado. Yo fluí. Creo que lo que hice fue como fluir y decir las cosas del corazón que pensaba y que opinaba y espero que claramente les sirva. Lo que yo sentía era me sentía reflejada con ellas. Me sentía yo hace unos años atrás con Capauder tratando de crecer y viendo esas mujeres que han sido mis mentoras. Y como me hacían preguntas y me decían y a mí me sirvieron tanto que yo traté de hacer un esquema parecido, como de hacerles preguntas para que ellas mismas respondieran y fueran encontrando el camino. Claro. Bueno, Valentina, ¿en qué se considera una mujer imparable? ¿Cuáles son esos aspectos que la definen a usted? Una mujer imparable es una mujer multifacética que a uno no le sirve como respuesta y que logra sus sueños con el esfuerzo diario. Valentina, ¿cómo ha sido ese reto de enfrentarlo, por llamarlo así de alguna manera, llevar la maternidad, esa linda etapa que lleva en su vida? Y bueno, más allá también de esos compromisos laborales dentro del modelaje, la presentación como empresaria. Y bueno, ¿qué considera eso la hace una mujer imparable? Ha sido un esfuerzo, claramente, pero que todas las noches me acuesto súper feliz de hacerlo y lograrlo. Cada vez que digo, estoy viajando a trabajar con mi hijo, con el coche, el carrito, el bebé quiere estar con uno, uno no para. O sea, mi momento libre es llegar al cuarto a disfrutarlo o irme a recorrer con él. Uno nunca para y a veces digo, no puedo más, pero mentira, sí puedo y lo voy a seguir haciendo. Y cada vez que digo, no, me lloró todo el vuelo, me estoy volviendo loca, no vuelo más. Mentira, sigo viajando con él. Entonces, creo que ha sido un proceso de un balance de todo, pero es lo que me hace feliz. Me hace feliz a mí trabajando y llegar y saber que tengo a mi hijo ahí para abrazarlo, para besarlo, para disfrutarlo. Valentina, bueno, más allá también de ese rol de mamá, ¿cómo lleva también la faceta como presentadora? ¿En qué proyectos está? ¿También qué es lo que está realizando actualmente? Bueno, mis proyectos actualmente son la parte empresarial. Estamos sacando nuevos productos y queremos ingresar en Latinoamérica. Ya estamos en Australia, en Asia, en Estados Unidos. Y este año queremos ingresar, ya sea México, Colombia. En la parte de modelaje tenemos muchos proyectos que no podría contar, pero también son a nivel global, muy positivos. Y seguir creciendo, seguir creciendo, seguir tratando también así como uno recibe de dar. Me parece muy importante. ¿De dónde saca tanta energía para hacer tantas cosas, como lo dice? Ay, no sé. Hoy me levanté a las 4 de la mañana, viajé a Miami, tengo las entrevistas, después tengo un evento y trato de volverme en la noche para volver a dormir con mi hija. Pero bueno. El motor yo creo que es eso, es la familia, es el hijo, son los sueños, es la pasión. Son motores. La Valentina, una mujer imparable. Podría decirse que es imparable, luchadora. Y siempre con ese poquito que yo digo de locura, que esa locura es la que te hace confiar en los sueños diferentes. Claro, bueno, pues sin duda una mujer imparable es Valentina Ferrer. Y bueno, Valentina, gracias por estar con nosotros acá en quienique.com. Y síndale la invitación. ¿Y por qué no se pueden perder a estas mujeres imparables por E-Entertainment? Sí, es todos los jueves, 11 de la noche, Latinoamérica. Valentina Ferrer, una mujer imparable, acá en quienique.com. El placer de saber, ver y ver más. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. No, muchas gracias a ustedes. Siempre súper feliz. Gracias. Gracias. Gracias.